Sé feliz y vuela libre, que yo también lo haré Yo sé que algún día nos volveremos a ver Y yo quiero que sepas que mientras yo viva Yo voy a llevarte y en mi corazón Que no saben a que a eso le falta vida No van a entender lo de nosotros dos Que estamos arriba, que esto es otra liga Digan lo que digan, somos lo mejor Gracias por ver el video